Dice Están locas las chamacas al pasar Miran de entusiasmadas a gozar Conocen en toda la región Un mango en la familia en la razón Mango manila, pal limón con mamila Mango sabroso, pal marido celoso Mango maduro, pal viejo cornudo Pal corazón, hay mango con limón Mango manila, pal limón con mamila Mango sabroso, pal marido celoso Mango maduro, pal viejo cornudo Pan corazón, hay mango con limón Te alocan las chamacas al pasar Miran de entusiasmadas a gozar Os conocen en toda la región Que un mango en la familia es la razón Mango manila, pal limón con mamila Mango sabroso, pal marido celoso Mango maduro, pal viejo cornudo Mango corazón, hay mango con limón Mango manila, palero celoso Pero se le caso golpe a septiembre Mantra romチャ Tu no Paco repoussi Tu no Pachar Mango manila, pa'l niño con mamila Mango sabroso, pa'l marido celoso Mango maduro, pa'l viejo cornudo Pa'l corazón, hay mango con limón Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' vender Mango manila, pa'l niño con mamila Mango sabroso, pa'l marido celoso Mango maduro, pa'l viejo cornudo Pa'l corazón, hay mango con limón Nagando muñeca suรprofes y mochila Provechoano sólo a su bien El abuelo mata ha dio Cooperazo, también sea normal Ya puedes conexión con me La failora te la vas a dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!